¡Eso es mío! A la familia de Caillou le encantaba montar en bici y por eso cuidaban muy bien de sus bicis sobre todo Caillou ¿Rosy lava? No, gracias. Me gusta a mí. ¡No laves eso! ¡Oh! ¡Ahora se me va a mojar la cabeza! Rosy tiene muchas ganas de ayudarnos. ¿Hay algo que ella pueda hacer? Puedes lavar el manillar, pero ten cuidado. Bien, voy a por otra toalla. ¡Mi bici! Se ha caído. ¡Se ha arañado! ¡Lo has arañado, Rosy! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Oh, oh! Pues es verdad. Te he dicho que tuvieras cuidado. Sabía que no tenía que haberla dejado. Yo sí siente. No lo ha hecho Adrede, Caillou. Pero Caillou estaba muy enfadado para escuchar. Solo sabía que Rosy había estropeado una de sus cosas favoritas y no estaba dispuesto a que volviera a pasar. Así que decidió quitarle todo lo que le había dejado a Rosy para jugar. ¡Ah, Rosy! ¡Mi tambor! ¡Esto es mío! ¡Ay! Caillou, ¿qué está haciendo? Estoy cogiendo todos mis juguetes. Estarán mejor en mi cuarto. ¡Eh! ¡Esa pandereta es mía! Ya está. Ahora Rosy ya no sabrá dónde están. ¿Pátano? ¡Ay! No, gracias. Y a partir de ahora llama antes de entrar. Mi cuarto es propiedad privada. ¿Por qué no juegas al cuarto de jugar? Vale. Nunca se acordará de llamar. Ahora ya no podrá entrar. Caillou se sentía mejor sabiendo que todos sus juguetes estaban a salvo de Rosy. De repente recordó algo. ¡Tengo más juguetes en el cuarto de jugar! ¿Qué es eso? ¡Celo! Voy a dividir el cuarto en dos. Desde ahora, este será a mi lado. Y ese, el tuyo. Yo no tocaré tus cosas y tú no tocas las mías. ¿Vale? Vale. ¡Pegatina! ¡Caillou, toma! ¿Me das esta? ¡Pero si es la más chula! Gracias. Pero deberías quedártela para tu cuaderno. ¡Uy! Me ha quedado sin celo. Voy a ir a por más. Linterna, bolsas de basura... ¡Celo! ¡Oh, no! ¡La he roto! Voy a arreglarla. ¡Caillou! Mi guitarra está un poco diferente de cómo estaba. ¿Hay algo que quieras decirme? Yo la he roto. Lo siento. No ha sido adreve. Intenté arreglarla. Sí, lo he notado. No pasa nada, Caillou. Pero la próxima vez deja que la arregle yo, ¿vale? Vale. Pero, ¿no estás enfadado? No. Son cosas que pasan. Cuando Rosie me arañó la bici, me enfadé un montón. ¿Y cómo crees que se sintió? Supongo que la pobre se sentía fatal. Yo pienso lo mismo. ¿Qué? ¿Quieres aprender a cambiar una cuerda de guitarra? Sí. Pero, lo hacemos luego. Tengo que hacer algo. Claro, Caillou. Lo sé, no te lo voy a quitar. Rosie, siento haberme enfadado por lo de mi bici. Son cosas que les pasan a todos. Hasta a mí. Así que... Puedes seguir jugando con mis juguetes. ¿Vale? Vale. ¿Quieres jugar con mi pandereta? Pandeta, pandeta. Creo que eso es un sí. Y si todavía me regalas tu pegatina, ya sé el sitio perfecto donde pegarla. Vale. ¿Ya notó? Ha quedado genial. Ya lo creo. Bien. ¿Quién se apunta a una salida en bici? ¡Ya! ¡Yo! ¡Yo! Caillou y Rosie volvían a estar contentos. Habían aprendido a perdonarse el uno al otro.